¿Qué hace tan especial a Gago y por qué Chivas lo hizo su director técnico? Así juegan sus equipos. Paulo duró apenas un año en Chivas y decidió no seguir en el equipo. Y por eso Chivas ahora mismo ha decidido traer a Fernando Gago como entrenador. Una apuesta arriesgada pero bien pensada de parte de Chivas. Ya sabe lo que es ser campeón. Un entrenador joven y que puede convertirse en la nueva esperanza del rebaño. Pero, ¿qué hace tan especial al argentino? La táctica de Fernando Gago está pintada para un equipo con los jugadores que tiene Chivas. Lo esencial para Gago es la posesión del balón. Pero no solo es tenerla por tenerla, señores. El argentino sabe que la mejor manera para mantener la pelota en su control es atacar. De nada sirve tener el balón si no atacas. El fútbol se gana con goles y, por supuesto, las formas importan y mucho para Fernando Gago. Sus equipos son capaces de jugar en campo contrario todo el tiempo. Chequen nada más cómo atacan los equipos de Gago, replegando a todo el equipo contrario en su propia área. Y cuando pierde la pelota, de inmediato todos los jugadores se multiplican para recuperarla. En Chivas veremos como extremos a Vega y el Piojo Alvarado, que tendrán que bajar para recuperar el balón. Pues sus equipos así son, muy intensos. El sistema táctico por excelencia del entrenador es un 4-3-3. Así más o menos podemos ir dándonos una idea de cómo va a funcionar su rebaño. Siempre destacando que el triángulo de mediocampistas en el centro irá intercalando su lugar en la cancha. Esto con la intención de bloquear intentos de presión de parte del club rival. Lo que hace que los equipos de Gago siempre tengan tiempo para estar ordenados. Y aquí agárrense gambeteros, que viene una parte esencial para el entrenador. Los laterales son indispensables, pero sobre todo cuando se trata de ir al ataque. Es decir, Chicote y Mosso harían lo que mejor saben hacer, que es irse al ataque. Los laterales de los equipos de Fernando Gago siempre juegan muy adelantados. Siendo ahí cuando los centrocampistas se quedan atentos a cualquier pérdida de balón para bajar y recuperar. Sin dejar de dado que también le gusta un intercambio de marcas constante entre extremos y laterales. Lo que conviene cuando están emparejados en marcas. Y por ejemplo, en un contragolpe, Mosso y Alvarado se pueden ir al ataque con mucha ventaja. Pero vamos ahora a un tema más esencial en Chivas, la disciplina. Y no hablamos de que los castiguen por andar de fiesteros, no. Hablamos de disciplina deportiva y Gago opina esto. Para jugar al fútbol de alto rendimiento, aprendí que si vos no estás del todo físicamente, futbolísticamente y mentalmente, es muy difícil rendir. En Racing pasó que Edwin Cardona, siendo un jugador importante, incluso si cabe la palabra figura, lo terminó separando del equipo. Junto a Cardona, también separó a Leonel Miranda. Ambos jugadores porque consideró que no estaban en forma física, no hacían bien su trabajo y no estaban al nivel de sus otros compañeros. Ya no solo estamos hablando de disciplinas fuera de la cancha, también hablamos de que es un entrenador enteramente disciplinado en temas futbolísticos. Si Alexis Vega, Chicote Calderón o quien sea que le pongas enfrente, no está dando el 100% en la cancha de entrenamientos, Fernando Gago lo separará del equipo, seas quien seas. Solo los que están en alto rendimiento tienen cabida en su equipo. ¿Es una apuesta arriesgada? Sí, pero así lo fue también Matías Almeida y el mismo Pauno. Ambas apuestas resultaron bien para Chivas. El rebaño trae a un entrenador con una idea clara de cómo quieren jugar. Un entrenador que sabe lo que es ganar títulos y que, sobre todo, Fernando Hierro conoce muy bien a la persona que es. Es por eso que en Chivas se pueden ilusionar nuevamente. Esa ilusión que le regresó Pauno la puede continuar Fernando Gago, pues el argentino es un entrenador que le puede traer a Chivas muchas alegrías.